Otra vez Por el mismo camino Porque Está lejísimo, no sé Quiero ir por una carretera Pero Voy a perderlo, sé Oye, como que la gente es más respetuosa acá Que con qué hablan, qué saludan Los güeros Pues es para rotar bicicleta Pero no sé, hay una carretera No conozco Para dar vueltas por otro lado Por eso me regrese Me gustaría que fuera para una montaña Oye, esto no es más respetuosa Puedo verlo El cobi 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está un poquito tiene muchos cornos por las raíces y la chifota en la carretera acá en el medio pero todo es árbol, es verde, es pasta frío huelen mucho las florecitas las florecitas las luchas las florecitas Gracias por ver el video 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 Hasta aquí terminó Gracias por ver el video Gracias por ver el video